Quiero que me devuelvan mi vida, pasaron 13 años, ya fue suficiente. Con estas palabras y por primera vez ante un juez por teléfono, Britney Spears declaró en una audiencia en la corte y pidió por su libertad. Quiero poder casarme y tener un bebé, me dijeron que no podía casarme. Britney también dijo que llevan ocho años suministrándole medicamentos, entre los cuales se encuentra litio. Otro punto que destacó la cantante fue cuando estuvo haciendo su espectáculo en Las Vegas que le pagaron una millonada por su residencia. A ella, sus administradores, solo le depositaron dos mil dólares a la semana y el uso de la tarjeta para gastarlos lo tenía que aprobar su asistente. Por último, expresó que nadie en su familia hizo nada. Britney duró aproximadamente media hora exponiendo su caso ante la juez, que ponía atención a todos los argumentos de la cantante, quien busca liberarse del control absoluto que tiene su padre sobre ella y sus finanzas. Consultamos a la abogada Margarita Manduley, que no representa ninguna de las partes, para que nos explique qué procede después de las fuertes declaraciones de la princesa del pop. Un equipo de doctores determinó que ella no tenía la capacidad de cuidarse de sí misma debido a alguna enfermedad. Así que, por lo tanto, antes de poder quitar la tutela, la juez va a tener que escuchar de esos doctores para determinar si las condiciones que causaron que la pusieran bajo tutela ya no existen. ¡Britney! ¿Cuándo queremos? ¡Ahora! Definitivamente el lema, ¡Liberen a Britney! Ayer tomó una nueva dimensión, y su repercusión fue de inmediato entre muchos famosos, empezando por Justin Timberlake, expareja de la cantante, quien mandó un mensaje de apoyo. El proceso continúa y por el momento no han fijado nuevas fechas. Lo que sí les puedo decir es que la voz de Britney se escuchó más fuerte que nunca. ¿Ahora no se puede decir es que la voz de Britney se escuchó más fuerte que nunca.